Estas son las imágenes que captaron los moradores de Calderón en el norte de Quito. El incendio habría iniciado cerca de las 5 horas de este viernes. Tuve que sacar a mis hijos de la casa porque las llamas eran ya terribles, o sea, las llamas quemaron la parte del techo de mi cuarto de lavado de mi casa. Las llamas y la gran columna de humo se divisaban desde varios puntos de la zona, lo que alarmó a los vecinos. Una llamada al sistema de emergencia alertó al cuerpo de bomberos que acudió al sitio del siniestro. Daños exclusivamente materiales, gracias a la efectiva y rápida acción del cuerpo de bomberos, no se propagó a las instalaciones del bien inmueble. Y luego de los trabajos de enfriamiento y remoción de escombros, se pudo evidenciar los daños. En esta área es para almacenar residuos no peligrosos, o sea, es basura plástica. Al ser una bodega de reciclaje, el fuego tomó fuerza según los vecinos. En el sitio no es la primera vez que hay combustión de material. Y todas las noches es ese olor a humo. Es como que usted estuviera quemando cartón y plástico al lado de su casa, todas las noches. Sin embargo, el dueño de la fábrica afirma que tiene todos los permisos al día y que el incendio pudo ser provocado por terceros. Lo que es que por aquí camina bastante muchacho que fuma. Fuman por aquí bastante, entonces puede ser una colilla, lanzaron algún objeto, no sé. Pese a que el siniestro no dejó víctimas, los moradores piden que la fábrica se vaya del lugar.